Ya, grabación Renació, renació el corpivo en rojo En la flor, en la frontera chilena En la flor, en la frontera chilena Las niñas, las niñas cordilleras Se están muriendo de pena Renació, renació el corpivo en rojo Ay, qué querís que te traiga, caramba, de la frontera Oh, nada más de copi, buen caramba, buen treba, de la Qué querís que te traiga, caramba, de la frontera Ay, qué querís que te traiga, caramba, yo no me enojo Ay, qué querís que te traiga, caramba, conmigo en rojo Ay, qué querís que te traiga, caramba, conmigo en rojo Ay, qué querís que te traiga, caramba, conmigo en rojo Ay, qué querís que te traiga, caramba, conmigo en rojo Caramba y en casa De una chusquiza, sí, ay, 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 caramba, y en casa De una chusquiza, sí, ay, 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 caramba, doña No hay brinco en rojo Caramba, rencanan A la pesquiza, sí, ay, 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 caramba, y unano Che, soledad y gris, sí, ay, 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 la pobre chusquicita Por mí lloraba Por mí lloraba Por él era los perros bravos Que me apaleaban, sí, ay, 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 la pobre chusquicita Por mí lloraba, sí, ay, 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 que me apaleaban, sí, la chusquicita Me llevaron en cana, quedó solita, sí, ay, 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 ay ¡Háganle, no más! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es! ¡Tiene color, no más! ¡A puro suspiro, no más! ¡Bien! ¡Aranquí, aranquí, aranquí! ¡Déjale! ¡Aranquí, aranquí! ¡Supira, suspira! No me acordé De un arado, un arango que planté De un arado, un arango que planté Y tanta, y tanta naranja dio Que rico, que rico, la aproveché Suspiras, suspiras, no me acordé Ay, naranjo en el cielo, caramba tiene dos penas El tiempo no se acude, caramba el sol la quema El naranjo en el cielo, caramba tiene dos penas El sol la quema y si, caramba naranja verde Para que cuando es cuando, caramba de mi ya puede Ay, naranja se me pone, caramba los corazones Cala, 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 cala ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gritando, gritando los cancioneros Con sus libros en el canasto Va el famoso, va el famoso José Anderón Por las capas, por las calles de Santiago Mímicos personajes de nuestro pueblo Poquita con canciones, caramba, le va vendiendo Mímicos personajes, caramba, de nuestro pueblo Ahí le va vendiendo así Y le pregona La canción es más linda, caramba, que es tan de moda ¡Cantale a cancioneros, a conciendero! ¡Cantale a cancioneros, a conciendero! Me gusta, me gusta ver las carreras Lo gine, lo gine, te mucho más Lo gine, lo gine, te mucho más Cuando sal, cuando salen a la cancha Con su traje de pajar Me gusta, me gusta ver las carreras A la carrera voy, caramba, y año por año Solo por ver correr, caramba, y a los caballos A la carrera voy, caramba, y a los caballos A los caballos, sí, caramba, no hay que ir de pere Para los bajatazos, caramba, y a Humberto Pérez ¡Eh, qué picho la raya! Caramba, fue Juan Araya Listo, González, dale color nomás ¡Eso es! ¡Háganlo! ¡Eso es! ¡Qué lindo muchacho! Si tu madre quiere un rey La baraja tiene cuatro ¡Ay, señora! La baraja tiene cuatro ¡Ay, señora! Rey de oro ¡Oh, rey de copa! Rey de pala ¡Rey de pato! ¡Ay, señora! Si tu madre quiere un rey ¡Ay, señora! Si tu madre te pide ¡Oh, rey de oro y alaja! Y le lleva por cuenca de mi baraja ¡Ay, señora! Si tu madre vive oro y alaja ¡Ay, señora! ¡Ay, señora! De mi baraja sí Dime de un viaje Que yo tengo castillo, caballo y parque ¡Ay, señora! ¡Ay, señora! Corre y dile a tu baile Que vuelvo tarde ¡Ay, señora! ¡Ay, señora! ¡Ay, señora! ¡Ay, señora! ¡Ay, señora! ¡Ay, señora! Ha habido la pena de amores, compadre Son mejores, son mejores ¡Vale, no! ¡Epa! Yo me enamoré de noche Y la luna me engañó Si hay, ay, ay, ay Y la luna me engañó Si hay, ay, ay Otra vez que me enamoré A veces con luna y sol Si hay, ay, ay Yo me enamoré de noche Si hay, ay, ay Una noche de invierno Salí a buscarte Como la noche oscura No pude hallarte Si hay, ay, ay Una noche de invierno Salí a buscarte Si hay, ay, ay No pude hallarte Si la noche oscura Me alumbraron los rayos De tu hermosura Si hay, ay, ay Hoy ya pasa la noche Paseando en coche Ay, ay, ay De amore, de amore Dicen que es prohibido Caramba, que pretende Que pretende a tu querer Caramba, que pretende Que pretende a tu querer Oye, que tú tienes marido Caramba, y yo te Y yo te mostramos Caramba, dicen que Dicen que es prohibido Ay, ay, ay No fuimos los culpables Ni tú, ni yo Culpable fue el destino Caramba, que nos unió No fuimos los culpables Caramba, ni tú, ni yo Ay, que nos unió Ay, sí Amore, querido Eres mi cariño Caramba, el preferido No me importa el honor Si es por tu amor Caramba, al ser Ay, ay, ay 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 Yo soy un guazo, guazo caballo Que siembro papa y me brota en cal Me pego un viaje para la ciudad Y me devuelvo bueno pa' nada Me gusta ríe alto la chichaballa La con la narca y la colorada Pero me juro como tetera Entonces dejo la temblada Reparto pencazo, puñete y abrazo Bueno cabezazo y hasta mi pata La pelea con pobordito y pedazo Me doy mi porrazo y no se me da na' Si me llevan preso después por odiar En cuanto me largan me pongo a tomar Si me llevan preso después por odiar En cuanto me largan me pongo a tomar Me bautizaron con agua ardiente Me daban ulco con acerrín Pero en el nombre si le embarraron O el que me llaman cuenca y no se me llaman Soy como tonto pa' las cazuelas A los poros y no se me llaman cuenca y no se me llaman Y si me culo es de puro puto Entonces así que me doy color Reparto pencazo, puñete y abrazo Bueno cabezazo y hasta mi pata La pelea con pobordito y pedazo Me doy mi porrazo y no se me da na' Si me llevan preso después por odiar En cuanto me largan me pongo a tomar Si me llevan preso después por odiar En cuanto me largan me pongo a tomar Si no más, reparto Ponte que me botan de suelito con la ¡Epa! 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 En un ayer en un arredoma de agua Cuatro yo, cuatro choritos cantaba Cuatro yo, cuatro choritos cantaba Uno de uno de ellos canta gloria Los otros, los otros y se lloraban En un ayer en un arredoma de agua ¡Ay! Los otros en el mar Caramba, ya ven camino Si va dejando ese rato ¡Caramba, ya ven camino! Los otros en el mar ¡Caramba, ya ven camino! ¡Ay! Del amor vino sin caramba Yo no como sol La gente se lo toque Caramba, borrosa, borroso Me voy a mocibato A comencio los zapatos Tu pecho, tu pecho es mi calabozo Tus ojos, los carceleros, ay, morena Tus ojos, los carceleros, ay, morena Y dura, y dura son las cadenas Que me dijeron, prisionero, ay, morena Tu pecho es mi calabozo, ay, morena Ay, ven, tu pecho, morena Ay, la palla, pati, con la llave Tu secreto y el mío Nadie lo sabe, ay, morena Ven, tu pecho, morena Es con la llave, ay, morena Es la cadena y sí Y es la cadena Que si por ti las llevo No siento pena, ay, morena Ay, ven, a la que tanto quiero Soy prisionero Que si por ti las llevo Que si por ti las llevo Yo soy un pobre adorante Que me di, que me di no en los solares Que me di, que me di no en los solares Y me da, y me acabo con el viento Y me abrí, y me abrigo con el aire Yo soy un, yo soy un pobre adorante Por las mañanas salgo Caramba, en busca de la vida Lo primero que encuentro Caramba, en la policía Por las mañanas salgo Caramba, en busca de la vida Caramba, en busca de la tierra Si, caramba y a lo profundo Verá un triple caraborso Caramba, barba, 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 barba Leslie se mienten picante Caramba soy adorante Yo soy yo, yo soy un pobre adorante Que me di, que me tiro en los hogares Que me di, que me tiro en los hogares Y me da, y me trago con el viento Que me di, 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 que me di ¡Vamos! 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 ¡Gracias!